Ida Vitale Una eternidad y después Una eternidad y después uno despierta en otra época Y esa época es un mapa de aridez, de piedras y tajos Una eternidad hacia atrás Una eternidad hacia luego o, según se llore Un instante lo indivisamente vivido Como un instante lo que falta hasta el pulso de lo insonoro Quizás estuvo bien engañarse en un sigilo de alegría Y en el tiempo del desencanto andar a solas la tiniebla Tendrá que inventar la memoria Quien pasó siempre sobre ascuas Quien quiso borrar cada paso de pasajero pie fantasma La dormida máscara cae Y chilla a Narciso a la orilla Qué feo su rostro movido por las estrías del desorden El sueño se astilla erudito por cicatrices enmendadas Y la faula se pervierte Así no cae de suplicio